Pum, 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 pum Pum, pum... Pum, 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 pum... Pum, 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 pum Y vamos a hablar de nuevo con chica Comndezas, el un canto que es una pena Ciudad, debe ser Esa historia nos acaba de aquí No, no, se quede de romper Asia Pejordaz Nuestro aire en tres segundos, aquel juramento Estás mi mejor que detrás de ti Es algo de más grande mujer que nosotras mismas Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, bum 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón no me fuerzas, bum 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 No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes Con lo que se entera en la alma Sé confidente, que te siente, que te cuida En el tiempo presente, que me amairo sin frente Esta confusión que me abre bien los ojos Nadie más que el tiempo puede partir Con tu hechizo, de vuelta todo aquí va mejor La casualidad que siempre te olvidas Me sugiero un polo objeto tu debilidad Ya una vez que sobrevivo sin ti Mi poder, la grande mujer, que no sobra sin estar Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes Bum bum bumbleo Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas Bum bum bumbleo De vuelta, de vuelta todo lo respeto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más fuerte, Culiacán! ¡Muy bien! Corazón confidente, corazón que te atreves, corazón dame fuerzas. Corazón, corazón. ¡Arriba esos corazones, todo el mundo! ¡Arriba los dos! Corazón, corazón. Corazón, corazón cumple. Corazón, corazón confide. Corazón, corazón quiero bien. Corazón, corazón no, veces, pero no TE. Corazón, confiden, corazón, corazón, que te emplea Corazón, corazón, con fuerza, corazón, boom, 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 boom